Música Levántate cristiano, levántate y trabaja No dejes de tu vida, se vas en la inacción El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja No lleva sus deberes, ni cumple su misión Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos Si quieres que la dicha te inspire paz y amor Trabaja con ahínco, sin miedo ni quebranto Si un cielo de ventura verás en tu redor Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo Sembrando buenas obras, sembrando bendición Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo Y solo en él se encuentra la paz del corazón Hasta el día en el cielo Gracias por ver el video.